Mi nombre es David Carmona, gracias por invitarme a esta organización de Plain Concepts, un placer. Y gracias por repartir el libro, muchísimas gracias. Viene calentito, o sea, esto es cierto. No ha salido todavía realmente oficialmente, pero es la primera tirada que conseguimos gracias a Plain traerla aquí. Así que muchísimas gracias y espero que lo disfrutéis mucho. Yo me arrepiento de escribirlo, tengo que decir, vaya dolor. No sé cuántos habéis tenido la mala suerte de meteros en el Benjenal de escribir un libro, pero yo no lo hago nunca más. O sea, que espero que lo disfrutéis porque va a ser el último. Ahí tenéis mis datos si queréis contactar conmigo, aprovechando, conectando aquí con el amigo Chema. Tengo recién salido del horno también un public inbox, así que si queréis contactar conmigo ahí lo tenéis. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, para los que no me conocéis, David Carmona trabajó en Microsoft AI, General Manager en Corp, o sea, trabajó en Seattle. Y pues básicamente dos cosas, todo lo que es estrategia de empresa para inteligencia artificial y innovación. El hacer un poco de puente entre research y grupos de productos. Y evidentemente es muy divertido y me encanta mi trabajo. Si tenéis, yo creo, tampoco somos tantos, tantos, tantos. Así que yo creo que si queréis, me encantaría hacer esto todo lo interactivo que queráis. Si tenéis cualquier pregunta, levantad la mano y pegáis un grito, me acerco yo, acercamos un micrófono y encantado de hacerlo. Pero yo repito la pregunta para que esté en vídeo y ya está, o sea que sin ningún problema. Viniendo de Microsoft, no sé si estabais esperando una charla de la estrategia y la solución de Microsoft para inteligencia artificial, pero esa no es la charla de hoy. Es de inteligencia artificial, pero no es de Microsoft. Lo que me gustaría es un poco compartir los aprendizajes que hemos tenido pues trabajando con empresas como vosotros. O sea, no es una charla de tecnología, no me voy a meter en tecnología, tenéis otro track o podemos hacerlo si tenéis cualquier pregunta de roadmap, producto, tecnología, lo que queráis. Me pilláis después de la charla y sin ningún tipo de problema. Pero esta me gustaría, dado que estamos en el track de negocio, pues dar como un paso atrás y mirar a qué es lo que está pasando, qué es lo que vemos que está pasando en el mercado. Creo que ahora mismo estamos en un momento clave de la inteligencia artificial donde o bien las empresas están empezando a tener resultados o están teniendo dificultades para hacerlo real. Entonces vamos a invertir ahí un poquito de tiempo. Y de nuevo, por favor, levantad la mano y cualquier pregunta, encantado. No, tampoco os voy a introducir aquí una presentación súper filosófica de qué es inteligencia artificial. Yo creo que eso ya en los dos últimos años lo habréis escuchado como un millón de veces. Yo lo simplifico muchísimo. Yo al final, para mí, no sé cuántos tenéis background de desarrollo de software. Yo vengo del mundo de desarrollo de software y para mí la inteligencia artificial, no sé si es como los martillos y los clavos, pero yo inteligencia artificial la veo como una nueva forma de hacer software. Ni tan mágico como, Dios mío, conciencia y va a acabar con todos nosotros, ni tan sencillo como esto es una tecnología. Creo que es una forma nueva de hacer software que va a transformar completamente, como entendemos, a las empresas y a la tecnología. Seguramente, ya he escuchado muchas veces de Microsoft antes el concepto de que, y es cierto, de que si miráis un poco los últimos 20 o 10 años, cada empresa se ha tenido que poner las pilas en desarrollo de software. Si veis los números de, por ejemplo, de contrataciones de desarrolladores, veis como incluso en empresas o en sectores que están planos, el desarrollador de software, un pic brutal. ¿Por qué? Porque todas las empresas, para ser eficientes, para ser competitivas, se tienen que crear ese músculo de desarrollo de software. Con lo cual, al final, cada empresa es una empresa de software. Lo mismo, pensamos que va a ocurrir con la inteligencia artificial. Al final, esto no va a ser algo que podamos simplemente consumir de otros, pensamos, y esa es la estrategia nuestra en Microsoft, pensamos que lo importante es también habilitar a las empresas para que puedan desarrollar inteligencia artificial. Y al final, todas las empresas serán empresas de inteligencia artificial si también quieres ser competitivas en el mercado. Y cuáles son las tres capacidades principales de la inteligencia artificial, sin meterme en detalle aquí. Pero al final, por supuesto, cuando hablamos de una nueva forma de crear software, sobre todo nos referimos a Machine Learning, que no es nuevo, lleva muchísimos años, como sabéis, pero sobre todo con técnicas como Deep Learning, está llegando a sitios donde antes no estaba llegando. Y es todo el concepto de, en lugar de tener que programar instrucción en instrucción, es el que la máquina pueda aprender en base a datos, que es la aproximación más estándar ahora mismo, o más nuevo, y creo que se ha visto algo antes hoy con Reinforcement Learning, donde aprendes a base de experiencias. Percepción, una vez que tienes esa base de learning, puedes crear o puedes atacar problemas como problemas de percepción que antes eran imposibles, es decir, intentar que la máquina pueda entender el mundo alrededor nuestro, desde visión, speech, knowledge, etc. Y la última, que es la que yo creo que causa más, no sorpresa, sino más debate, porque no sabemos todavía, o hay mucha confusión en dónde estamos en ese punto, pero es en las capacidades cognitivas, es decir, es el permitir que encima de esa percepción, pues la máquina sea capaz de planificar, establecer patrones, predecir el futuro, etc. Ahí es donde yo creo que hay un poco más de confusión hasta dónde llega la inteligencia artificial. Y como sabéis, ahí es donde entra el debate de la inteligencia artificial estrecha, para una tarea en específico, o la inteligencia artificial general, donde es capaz de unir muchísimos inputs distintos de distintos sistemas de percepción y razonar encima de todo eso con knowledge, que es lo más parecido a un ser humano. Ya está, no quería contar nada más, porque realmente lo que me gustaría centrarme es aquí. Y no sé si conocéis, ¿cuántos conocéis el AIA Business School de Microsoft? ¿Os suena? ¿Sí? El AIA Business School fue, seguramente estáis, conocéis el AIA School. El AIA School fue algo que lanzamos hace como tres años, y es tan sencillo como la formación que impartimos internamente en Microsoft para los empleados técnicos, para desarrolladores, data scientists, etc., que la llevamos impartiendo desde hace como cuatro o cinco años para, digamos, transformar sus skills para que puedan hacer o para que puedan crear aplicaciones de inteligencia artificial. Pues esa formación la hicimos pública hace como tres años, ¿no? Y la tenéis en AIA School.microsoft.com y ahí pues tenéis toda la formación técnica de cómo hacer Machine Learning, Deep Learning, etc., etc. Hace un año y medio aproximadamente, un poquito más de año y medio, nos dimos cuenta de que realmente, aunque hay un gap muy grande en la formación técnica, hay un gap todavía más grande en la formación de negocio alrededor de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial, al final, para tener un impacto en la empresa, tiene que salir de los departamentos técnicos y llegar a las unidades de negocio y al equipo de management, ¿no? Porque, al fin y al cabo, es una transformación no solo técnica, sino también de negocio. Y por ese motivo, lanzamos AIA Business School, que es el mismo concepto, pero para responsables de negocio y responsables técnicos. Ahí no hablamos de tecnología, solo hay un módulo al final que es la de tecnología y nos centramos mucho en, pues, oye, cómo definir la estrategia, cómo cambiar la cultura, etc., etc. Y con todo eso, lo que también nos dimos cuenta es donde hacemos también, el año pasado hicimos algo como mil y poco on-sites también, es decir, ir a empresas para tener esta conversación de AIA Business School y, al final, nosotros, en todas esas ocasiones, pues, aprendemos también mucho de los clientes, ¿no? Y el patrón súper claro que vemos muchísimo, y esta sesión es básicamente basada en esas experiencias, es que hay como un gran gap ahora mismo en la industria, ¿no? Tienes, por un lado, ya ha cambiado la conversación y en todas esas conversaciones, yo recuerdo hace tres años o dos años, la conversación que teníamos con clientes era, oye, cuéntame esto de la inteligencia artificial, ¿de qué va? O, oye, ¿en qué me va a impactar la inteligencia artificial? ¿Qué casos de uso puedo hacer con la inteligencia artificial? ¿De qué va todo esto, no? Y ahora, si lo veis, nadie te pregunta eso. Ahora nadie te está preguntando cómo de importante va a ser la inteligencia artificial. Todo el mundo, si ve la parte de la derecha de esa slide, todas las empresas ya están de acuerdo, oye, sí, esto va a cambiar realmente la industria, va a tener un impacto muy grande. Pero el gap que está ocurriendo ahora es que no son capaces de hacerlo real. Es decir, me meto, perfecto, todo el mundo está en pilotos, pero cuesta muchísimo el pasar de esos pilotos a producción, a sistemas reales y a tener un impacto real en las empresas. Si veis cualquier, y estos vienen, yo creo que estos vienen de Gartner y de BCG, pero, vamos, cualquier informe, incluso los que tenemos nosotros dentro de AI Business School son muy parecidos. Oye, sí, me encanta, quiero hacer esto, estoy en el, como escucho una vez, en el purgatorio de los pilotos. Estoy siempre en modo piloto y no soy capaz de pasarlo a producción. ¿Y cuál es ese gap? ¿Por qué ocurre ese gap? Pues, sobre todo, cuando preguntamos a los clientes por qué es ese gap, sobre todo es un tema de formación. O sea, la tecnología, en algunos casos podemos discutir si es más madura o menos madura, pero está ahí. O sea, es una tecnología que se puede utilizar hoy en día y hacer aplicaciones en producción, a escala, sin ningún tipo de problema de rendimiento, de seguridad o de fiabilidad. El problema está en la formación y eso es lo que me quiero centrar toda la sesión, ¿no? Porque si al final cogemos tres puntos, me quiero centrar en los tres puntos principales donde vemos el por qué existe ese gap en la empresa, ¿no? Y aquí lo enseño. Estoy usando un truco, no sé si, yo creo que está en España, hay un documental en Netflix que se llama La mente explicada o algo así, The Mind Explained. No me encantó, no os voy a engañar, pero hay una cosa que sí me llama un montón la atención de ese documental, que es donde explican, ¿sabéis esta gente que son capaces de, hay hasta competiciones, son capaces de memorizar como páginas y páginas de números en 10, 15 minutos y luego te los recitan otra vez? Bueno, pues el truco que utilizan, que me pareció alucinante, es que todos esos números lo mapean con letras y esas letras lo mapean con lugares. Es decir, se inventan historias de voy andando por un sitio, veo tal cosa, porque la mente humana es capaz de recordar lugares mucho mejor que términos como números o incluso palabras, ¿no? Y ponían de ejemplo, y de hecho me pareció muy buen ejemplo, que si para experiencias del pasado, si pensáis, por ejemplo, oye, ¿qué comiste el 11S? Nadie se va a acordar de eso. Sin embargo, todo el mundo se acuerda de dónde estaba. Tenemos esa, el cerebro está como preparado para acordarse de lugares mucho mejor que de otros hechos, ¿no? Con lo cual, he decidido usar esa técnica y lo que voy a hacer es que cada uno de estos puntos os voy a meter en el cerebro con un lugar, ¿no? Para que, voy a intentar que os acordéis de esto, ¿no? Entonces, esos son los tres lugares que he puesto y ahora explicaré por qué cada uno. Primero, estrategia, acordaros siempre de la luna. Segundo, cultura, acordado del acueducto de Segovia. Y tercero, leadership, acordado de las pirámides. Ya está, eso es todo. Si os pregunto, oye, ¿qué has aprendido en la charla de hoy del Singularity Tech Day? Oye, pues mira, la luna, el acueducto y las pirámides. Ya está. Venga, vamos uno por uno. La estrategia, ¿por qué la luna? Al final, algo que en la conversación de estrategia, sobre todo lo que te das cuenta es que hay como dos extremos. Cuando hablas con una empresa, de esas que están en el gap, de esas que están en el caser, ahí en medio, lo que te das cuenta es que hay muchas empresas que miran a la inteligencia artificial como una estrategia a muy corto plazo. Oye, dime, mañana, ¿cómo le saco partido a esto? ¿Cómo consigo ROI? ¿Cómo consigo ROI a día de hoy con inteligencia artificial? Quiero aplicarlo a algo súper táctico para aprender, para conseguir callar a mi CEO y que esté contento porque estoy ya ganando dinero con la inteligencia artificial. Eso sería un extremo. El otro extremo, que es el opuesto, es decir, oye, no, no, la inteligencia artificial, esto va a ser la bomba, esto me va a cambiar el negocio de aquí a 50 años, con lo cual voy a hacer el moonshot, voy a hacer como el pedazo de estrategia a tres años para redefinir mi negocio con la inteligencia artificial. Y la verdad está entre esas dos. Y el ejemplo que pongo yo es el de la Luna, porque si pensáis, cuando el hombre fue a la Luna, se anunció, Kennedy, el presidente Kennedy lo anunció como creo que en 1960, a principios de la década, y llegaron allí en 1969. Y nadie se acuerda de lo que pasó ahí en medio, ¿verdad? Pero lo que pasó ahí en medio es que Apolo 11 no fue la primera misión. Hubo, de hecho, como 17 misiones antes de eso. Y cada una de esas misiones hizo algo espectacular. O sea, fue la primera vez que una nave orbitó alrededor de la Luna. La primera vez que una nave tripulada orbitó alrededor de la Luna. La primera vez que se hizo un broadcasting por satélite desde el espacio. Todos esos hitos, de por sí, no fueron espectaculares, pero fueron críticos para llegar a la Luna. Con lo cual, la forma en la que veo la estrategia de la inteligencia artificial es súper parecida. Es decir, vale, piensa en cuál es tu moonshot, piensa en dónde quieres llegar de aquí a tres años, pero para llegar ahí, crea hitos que te den valor de la inteligencia artificial a día de hoy. Y conecta todo. O sea, no separes esas dos cosas. Porque al final, lo que vas a conseguir es que cada pasito que des, lo des en la dirección correcta y vayas aprendiendo poquito a poco. ¿Cómo es la Luna en este caso? A mí me gusta hablar de tres etapas. Y la veo como muy repetidas en todas las empresas. Y al final, se trata de mapear el impacto de la inteligencia artificial dependiendo del departamento donde está teniendo ese impacto. El departamento que está haciendo uso de la inteligencia artificial. El primer paso, que yo creo que ese paso, en muchísimas empresas ya se ha dado. Es el paso de que las unidades técnicas, es decir, llámale dónde están los desarrolladores o dónde están la unidad de CDO o la unidad de IT, la unidad que tenga la responsabilidad de crear estos proyectos de inteligencia artificial, que se ponga las pilas y haga embrace, digamos, y haga uso de inteligencia artificial. Ese es el primer paso que vemos en todos los lados. Y eso, sobre todo, al final, el impacto principal es el poder hacer uso de la inteligencia artificial en las aplicaciones actuales. Es decir, no va a cambiar el mundo, no va a mandar el hombro a la luna, pero sí es cierto que vamos a tener impacto a muy corto plazo pues el que nos dé confianza y que tengamos, digamos, ese retorno de valor directamente, desde el día uno. El segundo paso, que también vemos muchísimo, y esto no es la Biblia, o sea, he visto muchísimas empresas que se van directamente al segundo paso, que hacen el primero y el segundo a la vez, pero normalmente el segundo paso es llevar la inteligencia artificial, sacarla, expandirla de las unidades de negocio y realmente llevarlas de las unidades técnicas y llevarlas a las unidades de negocio. Y ese es el momento donde consigues, en este caso, redefinir o mejorar los procesos de negocio con inteligencia artificial. Ese sería el punto donde, en lugar de tener una aproximación a la inteligencia artificial, que es con la tecnología primero, oye, mira qué guay lo que puedo hacer con bots. ¿Qué podemos hacer con esto? A lo contrario, empezar, oye, mira, tengo un proceso de negocio que me está matando o tengo un proceso de negocio con un montón de posibilidades de diferenciarme con la competencia. ¿Cómo lo puedo redefinir con inteligencia artificial? Conversación muy distinta y que exige que la inteligencia artificial no esté solo en la unidad técnica. Si no metes a los, digamos, a los expertos en el negocio, la unidad técnica por sí misma no va a ser capaz de transformar esos modelos de negocio. Y el tercero, que para mí siempre lo defino como el siguiente gran paso, casi no hay empresas aquí, es el, si lo comparáis con otras evoluciones como internet, el móvil o incluso el PC, es realmente el momento donde la tecnología pasa a manos de cada empleado, de cada empleado está empoderado para utilizar esa tecnología y de forma individual y sacarle el máximo partido. Eso sería como el siguiente gran paso de inteligencia artificial también. Por meterme muy rápido entre cada uno en cada uno de ellos, aplicaciones de inteligencia artificial, dos cosas para recordar. Hay dos formas de hacer esto. Una, tenéis, y ninguna de ellas requiere conocimientos súper profundos de data science o algo así. Una unidad actual, por ejemplo, de desarrolladores, puede hacer perfectamente estos dos escenarios en una semana. Tan claro como eso. Y vemos pilotos que en un mes están hechos y en tres están en producción. O sea, que no se trata, de nuevo, de llevar el hombre a la luna. La más básica es las aplicaciones actuales, el añadirles inteligencia artificial y hay sobre todo servicios cognitivos. Es lo más sencillo. Por ejemplo, en el caso de Azure tenéis Cognitive Services que son endpoints que directamente podéis utilizar, incluso en muchísimos de los casos podéis incluso personalizar con vuestros propios datos sin requerir conocimiento de machine learning o deep learning. Súper útil. No solo procesos de percepción como visión, speech, etcétera, pero incluso más y más estamos sacando también procesos de negocio como anomaly detection, etcétera, súper útiles para las aplicaciones que tenemos ahora hacerlas o más productivas o más engagement o más efectivas para el empleado. El segundo es un nuevo tipo de aplicación. Si el primero es más añadir inteligencia artificial a tus aplicaciones actuales, el segundo es más crear un tipo nuevo de aplicación y ese lo conocéis de sobra es el concepto de conversational AI, de la inteligencia artificial conversacional. Que al final lo que siempre me gusta compararlo porque es una comparación que encaja muy bien es igual que hace 20 años cada empresa tuvo que crearse su sitio web corporativo, ahora cada empresa se está creando su propio bot corporativo y va a tener hay muchas equivalencias entre esos dos mundos porque para empezar no es venimos con el mapeo que existe con los agentes conversacionales digamos de consumo como puede ser Alexa o Google Assistant, etcétera, etcétera. Hay mucha confusión en pensar que conversational AI es crear, por ejemplo, skills para esos agentes. Normalmente lo que vemos en empresas una vez que se alcance esa madurez en conversational AI es más crearme mi propio bot que sea le llamamos Omnibot que sea capaz que sea Omnichannel y que sea capaz de coger igual que un sitio web. Al final un sitio web es interesante no solo cuando es todo interfaz de usuario sino cuando está conectado con los procesos de negocio es decir, que tiene esa amplitud de funcionalidad y eso luego es ponerlo igual que hacíamos con los sitios web es ponerlo hacia afuera pues en todos los canales posibles. Sí, consumo con Digital Assistant como Alexa o Google Assistant perfecto es fundamental hacerlo pero también y es donde vemos si vemos por ejemplo los logs o la popularidad en nuestro servicio Azure Bot Service el canal número uno que utilizan los bots de todas las empresas ahora mismo de hecho más del 50% es el sitio web no solo agentes conversacionales con lo cual el típico bot que te aparece en el sitio web para oye ¿quiere que te ayude en algo? Eso ahora mismo es el canal más importante para bots con lo cual es muy importante crear esa experiencia conversacional y luego ponerla en todos los canales. y el ejemplo que pongo yo ahí por poner un ejemplo en cada uno es BMW BMW pasó por este proceso y en su caso lo que hicieron y evaluaron todas estas aproximaciones y evaluaron por ejemplo el llevar un agente de consumo al coche pero decidieron que querían igual que en el sitio web en el agente conversacional también querían tener el control con lo cual lo que se crearon en lugar de eso fue un agente conversacional que está disponible en el coche directamente de hecho esto en particular está hecho con Azure Bot Service y con Bot Framework que permite también el desplegar de forma local con sabéis que Luis que es digamos el servicio detrás de todo esto permitimos el desplegarlo de forma local de todas formas que si vas dentro de un túnel y estás en el coche pues puedes cambiar la climatización sin ir a la nube y volver que no podrían no podrías hacerlo si no tienes conectividad y lo otro importante es que eso no implica que no se que no se integre con otros agentes en el caso de BMW por ejemplo lo tiene integrado creo que con Alexa no con Google Assistant pero bueno en cualquier caso tiene la opción de integrarlo con otros agentes esto aplicaciones AI ¿tenéis alguna pregunta aquí? ¿o comentario? ¿queja? ¿sugerencia? ¿nada? ¿sigo? venga lo siguiente y este yo creo que es más interesante porque yo creo que el primero lo tenéis claro o sea todo el mundo sabe oye el primer paso súper sencillo para digamos ¿cómo se dice? en Brace por Dios para adoptar inteligencia artificial son las aplicaciones AI y el conversational AI si veis cualquier número de adopción de cualquier research de ahí fuera el caso de uso número uno con muchísima diferencia es conversational AI con mucha diferencia el caso si miráis por ejemplo los números de Azure de Connected Services un millón y medio de desarrolladores están utilizando Connected Services con lo cual vamos un orden de magnitud superior que los que hacen Machine Learning puro y duro pero importante acordaros esto es hay que ir a la luna el siguiente paso el siguiente paso son los procesos de negocio y los procesos de negocio ahí es donde está ese balance que comentaba antes y acaba de desaparecer eso interesante ese es el balance el balance que os quería comentar antes con procesos de negocio el truco está en tener ese balance que comentaba en cuanto a corto plazo y largo plazo nosotros en Microsoft utilizamos voy a soltar esto porque me está poniendo de los nervios el no sé por qué le da el botón derecho nosotros utilizamos una al final es una guía para tener una conversación con clientes y podéis utilizar la que os dé la gana esto para nada es la Biblia pero esta en particular a mí me gusta mucho porque si metes en una habitación tecnología y negocio y los pasas a los dos por este framework tienes muchas posibilidades de conseguir esa unión entre los dos y ese balance entre corto plazo y largo plazo y el modelo está basado no sé si conocéis este libro se llama Sound to Win es de Geoffrey Moore súper recomendable el libro me encanta ese libro y lo que habla es de cómo cada empresa en un momento determinado tiene que estar jugando a múltiples zonas a la vez en este caso se identifica cuatro zonas o lo que te dice Geoffrey Moore es cada empresa tiene que jugar para tener éxito tiene que jugar en las cuatro zonas no puedes jugar solo en una zona o en dos y las cuatro zonas son las dos de la izquierda son zonas de innovación son zonas más de prepararte para el horizonte dos y tres de tecnología la parte de abajo la parte del incubation zone es la zona pura de incubación es donde te estás preparando para la siguiente gran revolución tecnológica que te puede hacer te puede transformar tu negocio pero luego eso que normalmente además se mapea en muchos casos incluso con departamentos con lo cual tiene también mucho sentido para pensar en cómo los departamentos deben de colaborar si se queda en incubación que es el típico ejemplo que veis de hecho pasaba en Microsoft un poco antes donde si incubación está muy separada de la empresa no existe digamos esa transferencia de conocimiento a productos y esa es la parte de arriba esa es la parte de transformación y normalmente es la que fallamos el 99% de los casos el ejemplo más claro de fallar o no fallar es Microsoft ejemplos de Microsoft fallando haciendo eso pues hay muchos por ejemplo movilidad podría ser uno nadie se quejaba de los productos de Windows Phone pero nos costó moverlo a transformación ejemplos donde sí hemos tenido éxito el cloud si pensáis el cloud para Microsoft lo más sencillo fue la parte de incubación pensáis que tuvimos muchos problemas tecnológicamente en desarrollar el cloud pues teníamos músculo de desarrollo yo creo que eso no fue donde estuvo digamos el factor clave para la transformación de Microsoft en el cloud el factor clave fue el que conseguimos cambiar a transformación el factor clave fue que conseguimos cambiar imaginaos por ejemplo la fuerza de ventas que estaba acostumbrada a vender office en caja transformar todo eso para vender servicios en la nube ahí es donde estuvo yo creo el gran digamos el gran factor de que la transición de Microsoft al cloud tuviera éxito con lo cual transformación súper importante el tener esos dos puntos conectados y luego los de la derecha sí esos son los de corto plazo y también son súper interesantes performance es digamos incrementar el revenue es ser capaces de conseguir más ventas de abrir nuevas nuevas líneas etcétera etcétera y productivity son los servicios como marketing etcétera etcétera que dan soporte a ese revenue con lo cual arriba nos interesa subir revenue abajo nos interesa bajar costes ahora ¿cómo mapeamos esto con la inteligencia artificial? pues al final con este cuadrante lo que hacemos y eso si lo queréis buscar en internet le llamamos el agile value modeling modelado ágil de valor donde le decimos al cliente vamos a ver ponme una burbuja con todas las ideas que se te ocurra o sea una burbuja por cada idea el tamaño de la burbuja es el impacto que puede tener ese producto ese proyecto o esa idea lo ponéis aquí en este cuadrante y ahí traemos tanto tecnología como negocio o sea puede haber ideas que vengan desde el negocio o puede haber ideas que vengan desde tecnología ahora la parte importante es que una vez que tenemos eso se trata de conectar los puntos es decir vale para llegar a esta burbuja que tenéis aquí que tenemos en la parte esta burbuja que tenemos por ejemplo a la izquierda una idea súper innovadora del futuro que tenemos a la derecha que pueda conectar con eso y se trata de con todo eso hacer muchas iteraciones sea un proceso muy iterativo donde al final donde acaba es una estrategia así que no es ni a corto plazo ni a largo plazo son las dos cosas donde todo está conectado y donde tenéis muy claro esas son las flechas que tenéis ahí donde va cada inversión que hagáis y al principio empezáis pequeños pero con la idea de que aquello se haga más grande y que sea una idea que transforme el negocio ejemplos de clientes aquí hay de todo realmente si en la primera parte os puedo sacar un millón de casos de clientes donde lo han hecho la segunda parte ya empieza a costar más trabajo porque si es cierto que se huele directamente si una empresa está a corto plazo o a largo plazo Toyota si lo buscáis en internet podéis ver qué es lo que hicieron y si balancea muy bien esas dos cosas hace desde cosas como mantenimiento predictivo para sus fábricas o son capaces de para su fuerza comercial el ser proactivos tal y cual pero luego también están trabajando en sistemas autónomos para sus ¿cómo se llaman los forklifts? ¿sabéis? ¿cómo? ¿las? ¿toro se llama? Uy, primera vez que lo escucho sí, las carretillas estas, ¿no? para que sean autónomas y vayan por el por el almacén de forma autónoma que es mucho más moonshot la última el último paso ¿no? el último paso que decimos es que decíamos era incluso no ya las unidades de negocio sino que cada empleado sea capaz de usar aplicar y crear inteligencia artificial ese es el siguiente gran paso ¿no? y ahí muy complicado encontrar casos de éxito ¿no? yo el que cuento que me gustó mucho es Novarty Novarty no sé si la conocéis es una farmacéutica si no es la más grande la más grande del mundo farmacéutica y acabamos de firmar un acuerdo con ellos que el objetivo del acuerdo es que cada empleado de Novarty en una primera fase 50.000 empleados puedan no solo consumir sino también crear inteligencia artificial y para todos los roles imaginaos una farmacéutica la cantidad de roles que hay ¿no? desde el researcher el investigador que está creando la próxima medicina hasta el responsable de fabricación de esa medicina hasta comerciales hasta etcétera etcétera ¿no? todos ellos que tengan no solo la formación sino también las herramientas para que puedan utilizar inteligencia artificial no sé si parar aquí tampoco vamos tan bien de tiempo porque os quería enseñar una pequeña demo pero no sé cómo andamos ¿cuántos queréis una pequeña demo de esto? de por ejemplo employees joe vale pues vamos a salir tarde hoy venga os voy a enseñar una pequeña demo lo que os quiero enseñar es aunque sea muy rápido porque al final las dos primeras yo creo que lo tenéis muy claro o sea las dos primeras os podía enseñar aquí Azure Bot Service para la segunda os podría enseñar Azure Machine Learning y yo creo que si os vais online podéis encontrar esas demos en cualquier sitio esta última no tanto porque por lo que decía antes no estamos ahí todavía ¿no? pero esta es nuestra aproximación a ese problema o esa oportunidad desde en este caso desde Power BI eso que veis ahí es un informe de Power BI está embebido en una aplicación que de hecho es una aplicación conversacional o sea lo que veis a la izquierda es la interfaz de la aplicación pero a la derecha es un informe de Power BI ¿no? y en este informe en este caso se supone que estoy trabajando para un ayuntamiento y lo que puedo hacer es sabéis con Power BI podéis hacer informes de lo que os dé la gana pero lo que hemos añadido es la capacidad de que el usuario de negocio en Power BI pueda también aplicar modelos de inteligencia artificial esos datos ¿no? entonces los modelos que tenéis ahí que de hecho son los modelos que vienen de Azure y Cognitive Services o sea no estamos reinventando la rueda pero digamos que no los ves no necesitan ni una suscripción de Azure ni nada de eso todo lo haces de forma dentro de Power BI pues el primero este de aquí esta es una gráfica donde hemos aplicado un servicio que es el servicio de detección de anomalías ¿no? un servicio que ya está en Cognitive Services y aquí lo que vemos es que me ha detectado una anomalía que es que el retraso de mi sistema de transporte es mayor que lo normal incluso si veis aquí esta es la gráfica de los retrasos y aquí este piquito de aquí eso lo ha detectado el sistema de detección de anomalías de Cognitive Services ¿no? aquí en este otro informe he aplicado un análisis de sentimiento en este caso a mis redes sociales ¿no? creo que a Twitter ¿no? y veis que en los últimos días pues no solo ha habido un aumento del retraso sino que además baja el sentimiento de esos tweets ¿no? es decir que la gente está cabreada ¿no? y en este hemos aplicado otro servicio que en este caso lo que hace es extraer keywords de esos tweets ¿no? con lo cual directamente puedo ver train, delay, complaints, late con lo cual directamente aquí ya veo que tengo un problema ¿no? utilizando estos servicios de inteligencia artificial no solo eso otro servicio que también damos en Power BI llamamos Key Influencers en la habilidad de hacer correlación de identificar cuáles son las causas raíces de esas métricas ¿no? y en este caso pues por ejemplo te dice mira el segundo digamos la segunda causa más popular para ese retraso es el tiempo ¿no? el weather pero la primera mucho más importante de hecho es que me están fallando las baterías es decir que con todo esto siendo un usuario de Power BI no teniendo ni idea de Machine Learning Conversational AI para nada soy capaz de aplicar servicios de inteligencia artificial y sacar valor yo individualmente sin necesidad de desarrollar de desarrollar nada ¿no? pero puedo esto es consumir AI ¿no? esto es tengo servicios que alguien ha hecho que puede ser por cierto esto está conectado con Machine Learning con lo cual si tienes científicos de datos en tu empresa pueden publicar Azure Machine Learning y después los usuarios de negocio pueden aplicar esos modelos que te aparecen ¿no? te dicen venga estos son los modelos que hay publicados en tu empresa y lo puede para facilitar digamos esa comunicación entre científicos de datos y usuarios de negocio pero también vamos más allá que sería la opción de crear inteligencia artificial aquí lo que lo que puedo hacer me voy a ir creo que lo tengo abierto por aquí esto es el Power BI que hay detrás de ese informe que habéis visto en este caso los datos y hay una de las tablas que son battery failures que aquí pues se abría esta tabla pues te vienen cosas como oye para cada batería o para cada autobús o tren o lo que sea esto pues cuál es el año de fabricación los viajes por día la temperatura un montón de sensores que tenéis ahí etcétera un montón de datos que tenemos ahí lo que queremos es intentar utilizar estos datos para crear un modelo de Machine Learning que sea capaz de predecir cuándo me va a fallar la siguiente batería o sea algo que es impensable con usuario de negocio y puede hacer y aquí lo que hemos hecho si veis aquí este símbolo tenéis la posibilidad de añadir un modelo de Machine Learning aquí no dependo de un científico de datos o sea lo estoy haciendo yo y la tecnología que hay detrás de esto es AutomatedML es básicamente una tecnología que salió de Research que permite utilizar Machine Learning para crear Machine Learning o sea por detrás de todo esto hay un modelo de Machine Learning que está entrenado con billones de literalmente billones de tanto de datasets como de modelos como de transformaciones para ser capaz de identificar dependiendo de tu escenario cuál es el mejor modelo la mejor transformación los mejores parámetros para ese modelo ¿qué es lo que hay que decirle? pues ¿qué es lo que quiero predecir? en este caso quiero predecir cuántos días va a sobrevivir una batería ese campo de ahí le tengo que decir qué es lo que quiero hacer con ese campo puedo decir pues mira puedo hacer un Binary Prediction que sería voy a vender o no se me va a caer este cliente o no pero en este caso es estimar un valor es regresión quiero estimar cuántos días va a durar la batería ¿cuáles son los inputs que va a tener en cuenta el modelo? puedo dejar todos no pasa nada y ya está le pongo un nombre al modelo y lo entreno esto lleva un ratito de hecho lleva bastante tiempo porque tiene que aplicar Machine Learning y probar un montón de modelos para ver cuál es el más eficiente en los parámetros pero lo que tengo aquí ya es uno ya que ha finalizado esto sería el reporte final aquí por ejemplo tenéis esto sería el estimado con el predecido bastante bien se ve aquí bastante lineal pero si queréis ya ir a los detalles sórdidos podéis pinchar en los detalles del modelo y os va a dar información que evidentemente nadie va a pinchar ahí pero va a dar información de lo que ha pasado por detrás y al final lo que ha encontrado el modelo perfecto para todo esto es uno que es de hecho un Ensemble o sea que el muy típico Machine Learning es usar varios modelos y unirlos con un Ensemble Model y que un Gradient Boost en regreso y un Extra Trace Regreso imaginaos hacer eso manualmente lo que implicaría con la transformación y los parámetros de cada uno todo esto al final ¿para qué? porque ahora ya puedo ir a mi Dashboard y en este caso añadir nuevas gráficas usando ese modelo fijaos esta gráfica de aquí está enseñando el azul es el histórico estos son los fallos de la batería y veis como efectivamente últimamente en estas dos últimas semanas ha subido un montón por eso estoy teniendo más retraso en mi transporte pero el rojo es la predicción que está haciendo mi modelo para el futuro con lo cual soy capaz de ver oye esto no se va a arreglar va a ir a peor pero todavía mejor es que soy capaz de ver a ver si soy capaz de ir para allá ¿cuál es? por línea de autobús por autobús en sí ¿cuál es la probabilidad de que falle ese autobús? con lo cual puedo por ejemplo cambiar la batería proactivamente etcétera veis un poco el poder que tiene el poder llevar inteligencia artificial a cada empleado en el siguiente gran paso ¿tiene sentido? ¿alguna pregunta? ¿conocíes esto? ¿no? vale guay vale el acueducto de Segovia ¿qué tiene que ver el acueducto de Segovia con la cultura? yo siempre utilizo el acueducto de Segovia porque porque fue el gran truco de los romanos ¿el imperio romano cuánto duró? no soy experto en historia pero 500 años fácil ¿no? el truco de los romanos para que durara tanto no era todos podemos decir sí es que tenían un ejército que era la caña o es que aquello o es que tal y cual o estaban súper comprometidos lo que tú quieras no era la tecnología que tenían etcétera el proceso por el que fue un imperio tan sostenible es porque se centraban mucho en que cuando conquistaban un territorio cambiaban la cultura del territorio y hacían que esa cultura estuviera alineada con la cultura romana con lo cual ni te dabas cuenta que estabas conquistado ¿no? me encanta la escena de Monty Python ¿no? de ¿pero qué nos han traído los romanos? exactamente ¿no? y ese fue el gran tuco es que realmente nadie aunque sí evidentemente está Astérez y Obélix pero tampoco había tanta resistencia en los territorios conquistados ¿no? lo mismo exactamente lo mismo pasa con la inteligencia artificial la inteligencia artificial vais a tener dos formas para hacerlo ¿no? uno es como el otro ejemplo que uso yo es como si eres como yo que no es capaz de bailar absolutamente nada como un palo de fregona puedes intentar aparentar que sabes bailar aprendiéndote de memoria tres pasos ¿no? y repetirlos 40 millones de veces y llegas a la actuación haces esos tres pasos y te olvidas y ya no lo vuelvas a hacer en tu vida perfectamente fácil lo mismo puedes hacer con la inteligencia artificial podéis crear un proyecto poner toda la carne en la asadora en ese proyecto y el proyecto a lo mejor sale adelante pero va contra natura es decir es el momento que es completamente artificial o sea no tenéis consistencia y no tenéis ¿cómo se dice? sostenibilidad no es sostenible no soy capaz de mantener eso en el tiempo porque realmente lo que hay que atajar primero es un cambio cultural que hace falta en la empresa para que sea mucho más natural esa forma de crear proyectos y ahí y aquí voy a tener que pasar muy rápido porque andamos mal de tiempo pero hay tres conceptos fundamentales que hay que atajar desde el punto de vista cultural uno es que yo creo que esto hemos hablado ya bastante pero es el concepto de empoderamiento es el concepto de la inteligencia artificial si no tienes al negocio comprometido no va a funcionar en la vida o sea el pensar venga inteligencia artificial me voy a crear un centro de excelencia y estoy seguro que muchos de vosotros lo tenéis que me saque de este marrón que tengo ahora de la inteligencia artificial le pongo un responsable que tiene un montón de credibilidad en la empresa técnicamente y esto me va a solucionar el problema y si lo puede solucionar y van a salir tres cuatro proyectos que van a ser la caña un agente conversacional una cosilla por aquí una cosilla por acá pero no es sostenible lo que necesitáis hacer es desde el primer momento el meter a la unidad de negocio y que realmente estén incentivadas para hacer esta transformación otro ejemplo en Microsoft de hecho es este ejemplo en la transformación nuestra del departamento de finanzas empezó de la manera equivocada empezó de arriba abajo empezó con oye vamos a sentarnos vamos a sentar las guías de cuál va a ser la transformación de inteligencia artificial en finanzas de Microsoft y luego que todo el mundo se aline con eso y no funcionó ¿por qué? porque hay muchísima resistencia en los usuarios en sí imaginaos eso lo mismo nos ocurrió con el departamento de atención al cliente el departamento de soporte muchísima resistencia de no querer digamos hacer en brace de adoptar inteligencia artificial lo que sí funcionó fue decir no, no, espérate esto no ha funcionado vamos a irnos un poquito para atrás en lugar de eso voy a hacer un training en todo el departamento de finanzas todo el departamento de finanzas en Microsoft tuvo que pasar por un training que es parecido a esto o sea un training de negocio de tecnología de oportunidad de cuáles son las capacidades de la inteligencia artificial y con ese training ahora de abajo arriba ¿qué podemos hacer? y eso cambió la conversación radicalmente porque tienes ahora sí ves al negocio como capacitado para unirse a esa revolución el segundo data driven es súper evidente hablamos mucho bueno a lo mejor no tan evidente porque la realidad es que cuando hablamos de oye los datos son fundamentales para que la inteligencia artificial tenga sentido bla 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 todo el mundo tiende a tener esa conversación desde el punto de vista técnico bueno me monto un data ley que va a ser lo mejor del mundo me monto un data warehouse con el data ley y un data hub ahí que va a ser la caña aquello va a ser impresionante y no funciona no funciona porque no solo un problema técnico es un problema cultural y tenéis que también estar seguros de que los departamentos no solo creen el dato sino también compartan el dato y utilicen el dato y eso exige un cambio cultural el ejemplo en mi vida personal de este cambio cultural cuando estaba yo estaba trabajando en el departamento de desarrolladores en Microsoft son los que desarrollaban los que siguen desarrollando Visual Studio Code Visual Studio .NET etcétera etcétera en este departamento cuando íbamos con un nuevo proyecto a Julia Lewis en la VP de DevDiv cuando íbamos con una nueva idea oye es que vamos a meter pues la última lo último que habéis visto en Visual Studio por ejemplo lo de inteligencia artificial entrenada con código de GitHub para que la experiencia del desarrollador sea mejor idea maravillosa muy bonita pues lo que te decía Julia es no no la quiero porque es una idea una idea buenísima dice no porque me tienes que traer primero los datos que demuestren que haya interés en el mercado por eso y ese cambio de filosofía ese cambio de obligarte a que si no traes los datos no vas a crear el producto al final hace un efecto en cascada y exige primero yo como responsable de producto me tengo que preocupar de generar esos datos me tengo que preocupar también de utilizar datos de otros y me tengo que preocupar de compartir los datos con lo cual eso realmente fue lo que cambió sin cambiar ninguna tecnología seguimos con la misma tecnología en DevDeep de Data Lake y fuimos capaces de cambiar digamos esa cultura y ahora esos datos se pueden utilizar para aplicar inteligencia artificial Telefónica Telefónica es otra a mí me gusta mucho la idea de Chema en Telefónica donde lo que hicieron en su caso para promulgar esta cultura es dar le llamaban gemas eran como modelos de Machine Learning que les daban a las subsidiarias dice mira aquí te regalo un modelo de Machine Learning para predecir el Customer Churn es perfecto ¿cuál era el truco? que el modelo de Machine Learning exigía utilizar la semántica centralizada que habían decidido en Telefónica Corp con lo cual sin tener que obligar las subsidiarias estaban incentivadas para mover ni siquiera tenían que mover físicamente sus datos tenían que alinearlo con la semántica centralizada con lo cual permite muchísima colaboración en datos y permite luego en el futuro les permitió crear inteligencia artificial encima de todo eso es otra técnica y la última que tampoco se nos puede olvidar es responsabilidad al final responsabilidad en el tema de inteligencia artificial como sabéis es un tema súper importante porque es cierto que con la inteligencia artificial también vienen retos que no teníamos antes con la programación tradicional o sea imaginaos temas como transparencia no volvemos cuando estamos acostumbrados si en mi ERP tengo un bug soy capaz de identificar la línea de código que causó ese bug cambiarla y todos contentos ¿cómo haces eso con un sistema de Machine Learning en caja negra como Deep Learning que ni siquiera sabes por qué ha tomado una decisión? Transparencia es un tema fundamental en AI Sesgo ¿cómo puedes evitar que tu sistema de inteligencia artificial uno haya sido entrenado con datos que ya están sesgados con lo cual el sistema va a ser sesgado también o dos introduzca sesgo que ni siquiera estaban los datos necesitáis también atajar ese problema del principio y como eso muchos en Microsoft definimos seis seis digamos challenges seis retos que tenéis que tener en cuenta y ¿cuál es el truco? Tratarlo de nuevo desde la parte cultural no es un problema técnico es un problema cultural cada tarea que se haga en inteligencia artificial tiene que tener responsabilidad en mente desde el principio si no aquello no va a funcionar no vale cuando ya tengo el sistema en producción pensar oye ¿tiene sesgo esto? uy que marrón me ha llegado un problema de sesgo donde mi sistema de cuál fue el último no digo la empresa pero lo habéis visto los titulares seguros donde un hombre recibe diez veces más crédito más posibilidad de crédito en la tarjeta de crédito que una mujer y me doy cuenta cuando estoy en producción y ya estoy dando los créditos pues imaginaos el problema que es eso tiene que estar metido en el proceso de desarrollo desde el principio con esto creo que acabamos pero déjame acabar solo ¿puedo acabar en dos minutos? sí dos minutos me dan ¡oh! cinco ¡guau! pues hago tres demos no pero por lo menos porque aquí os quería contar un poco os digo solo tres palabras clave y podéis de hecho creo que de todo esto lo podéis ver también en el libro si no os dormís antes pero tres cosas que tenéis que tener en cuenta para cada uno de estos cambios culturales uno cultura en la parte de empoderamiento y colaboración igual a MLOPS o sea tal y como aprendimos a cambiar desarrollar el software en el pasado con DevOps tenemos que aprender a cambiar cómo desarrollamos inteligencia artificial con MLOPS es exactamente el mismo concepto es el concepto de estar seguro que tenemos equipos autónomos que estén continuamente en un loop donde esté el negocio involucrado y donde tengamos un continuous delivery un sistema de despliegue continuo entre definición desarrollo y producción y todo con un ciclo cerrado fundamental para que podamos hacer para que podamos empoderar digamos esos equipos de negocio por cierto una cosa que hago yo siempre cuando hablo con una empresa os hago la pregunta a vosotros también es con un checkpoint muy fácil de ver si lo estáis haciendo bien o no es decir si vais a un científico de datos a vuestra empresa y le preguntáis cuál es tu objetivo por qué te pagamos si dicen algo relacionado con tecnología como para crear modelos más precisos para hacer esto y aquello eso no es un equipo MLOPS un equipo MLOPS es donde todo el mundo tanto el científico de datos como el usuario de negocio como la persona de producción están todos en un mismo equipo que puede ser virtual o un equipo real y todos estén alineados con objetivos de negocio no con objetivos técnicos es decir que el científico de datos debería decir no mi objetivo es mejorar la asesorización del cliente en dos puntos o mi objetivo es esto o aquello lo segundo en data centric yo siempre comento dos cosas la cultural que ya lo he dicho la técnica echarle un vistazo a Data Hub sé que hay muchas conversaciones de cuál es la arquitectura perfecta para digamos servir como base para esa cultura centrada en datos Data Hub súper popular la tenéis explicada en el libro también si queréis y es un concepto de no reinventar la rueda es que es digamos asumir que voy a tener datos distribuidos en mi empresa pues por lo menos sin mover físicamente esos datos crear una estructura encima que me abstraiga de toda esa complejidad de datos diversos para centralizar el acceso y compartir datos en la empresa en responsabilidad tres cosas lo digo súper súper rápido tres cosas que tenéis que pensar uno tenéis definido vuestros principios en la empresa ese es el primer paso definir identificar seis ocho cuatro o los que queráis pero tenéis que identificar los retos de la inteligencia artificial y cuál es vuestra posición en esos retos cuál va a ser el ADN de vuestra empresa segundo lo habéis puesto en práctica no vale poner esos principios publicarlos en la web como hacen muchas empresas y luego no cambiar nada tenéis que estar seguros que todo lo que se haga se haga en base a esos principios y ahí es donde uno con MLOps si ya tenéis un proceso de MLOps creado en la empresa transformar ese proceso de MLOps para que cada paso en ese proceso tenga responsabilidad metido por defecto y tercero cómo podéis hacer eso con herramientas en el caso de Azure en Azure Machine Learning si utilizáis eso como vuestra plataforma de MLOps pues ya trae herramientas que os van a ayudar pues en temas como como sesgo transparencia privacidad etcétera etcétera y por acabar ya ya que acabo no me da tiempo hacer esta demo para acabar ya porque os quiero decir solo el tema porque las pirámides las pirámides vienen de y de hecho así empezó así empezó el libro de preguntarme oye pero además de todo esto de la cultura de la tecnología de la estrategia ¿qué más cosas tienen en común estas empresas que están pasando ese ¿os acordáis del gap con el que empezaba la charla? ¿qué hay detrás de todo eso? con lo cual lo que decidí y eso me encantó hacerlo es el ir un poquito más allá de la conversación con la empresa en cuanto a cuáles son tus procesos tu organigrama tu cultura etcétera sino hablar más en profundidad con los que consideraba que eran los líderes en cada empresa de esa transformación de inteligencia artificial y líderes los tengo aquí de hecho son las fotos que veis aquí estos son los líderes que de aquí les doy las gracias a todos ellos muchos españoles por cierto líderes que considero que no son ninguno no hay ningún CEO aquí hay de todo hay absolutamente de todo desde bueno tenéis a Chema por ejemplo que sí tiene un cargo ejecutivo pero luego tenéis a desarrolladores tenéis de todo hay de todo pero en todos ellos sin importar su posición fueron capaces de liderar esa transformación digital y ahí fue donde me embarqué en intentar conocerles un poco mejor y me senté con todos ellos y digo vamos a intentar qué tienen en común todas estas personas que de verdad han llevado han liderado ese cambio y ahí es donde vienen las pirámides porque digamos que la solución la encontré en este libro que también os lo recomiendo el alquimista seguro que muchos lo habéis leído de Pablo Coelho el alquimista es una historia que a mí además me encanta porque es de un pastor de Cádiz yo no soy pastor pero soy de Cádiz con lo cual me sentí súper identificado con el libro y el pastor este tuvo un sueño está basado es de no sé de cuándo pero el libro se escribió no hace mucho pero está basado como hace 100 años o algo así y se soñó tenía un sueño recurrente que era le llamaba la leyenda personal que era como su sueño de algo que hacer en la vida y el sueño que tenía recurrentemente era ir a las pirámides de Egipto a encontrar un tesoro y si conecto con estos héroes cada vez que le preguntaba a estos héroes oye ¿y por qué haces esto? ¿por qué te embarcaste en esta locura de no sé Julián por ejemplo ¿no? con la fundación 29 de tener como como visión oye quiero mejorar el proceso de descubrir o de diagnosticar enfermedades raras ¿por qué te metiste ahí? y todos en todos los casos bueno mejor todavía en ninguno de los casos me dijeron porque mi jefe me lo mandó porque era lo que le interesaba a mi empresa o porque era el objetivo de negocio que me marcaron nadie decía eso todos decían no porque yo yo en primera persona tengo como sueño solucionar esto esto y esto es una decisión personal no es una decisión de empresa con lo cual si pensáis que esos héroes de la inteligencia artificial van a salir porque podéis ponerle un incentivo de empresa no va a funcionar todos ellos eran capaces de articular eso y esa es digamos la primera cosa que vi en todos esos héroes que encaja con el libro porque el libro lo siguiente que hace el pastor es que dice pues me voy a Egipto y aquello no era tan fácil como pillar un avión era una jornada de varios años para llegar a Egipto lo segundo que me di cuenta que también encaja con el alquimista es que para llegar ahí se tuvo que reinventar o sea lo primero que le pasó a este pobre pastor es que cruzó el charco llegó a Marruecos y nada más llegar allí el primer día le robaron todo o sea después de vender las oejas para poder tener dinero lo perdió todo con lo cual tuvo que aprender una profesión tuvo que trabajar en Marruecos para poder pagarse luego el viaje tuvo que aprender todos los secretos del desierto para poder pasar para poder hacer eso tuvo que aprender la lengua todo eso la siguiente cosa que descubrí ninguno de estos héroes nacieron sabiendo inteligencia artificial de hecho ninguno de ellos tenía digamos formación oficial en inteligencia artificial todos se reinventaron todos ellos todos tuvieron que reinventarse para llegar ahí con lo cual políticas que permitan a la gente poder reinventarse fundamental si queremos tener esos héroes y lo tercero que es lo que le da el nombre al libro el alquimista es que realmente para llegar allí lo que ocurrió es que este pastor conoció un alquimista en el título del libro que es el que le va guiando por el proceso aunque el libro se llame el alquimista el alquimista no es el protagonista del libro solo le ayuda a esta persona y como le ayuda pues le ayuda recordándole todo el tiempo cuál es su leyenda personal ayudándole haciéndole mentoring en esa transformación esa reinvención que tiene que hacer y ya está no le lleva físicamente hasta el final de la jornada con lo cual siempre que hablo no sé cuántos de vosotros seréis líderes o responsables de negocio o usuarios de negocio pero yo lo que suelo decir es que ninguno la gran mayoría de vosotros no vais a ser héroes de inteligencia artificial habrá alguno y me encantaría que ese fuera el caso pero sobre todo tenéis que ver en ser alquimistas es que en vuestras empresas cuando vayáis estéis seguros que las personas que trabajan en vuestra empresa se sientan emponderados para poder hacer esa jornada que a lo mejor en muchos casos el sueño que tengan se va a parecer poco al objetivo de la empresa y eso puede ocurrir pero de todos esos sueños alguno va a estar alineado con vuestra empresa y alguno va a liderar el carro para todo eso con lo cual la próxima vez que tengáis una conversación en la empresa pensad oye a lo mejor yo no voy a ser el héroe voy a ser alquimista como puedo ayudar a esta persona a conseguir su leyenda personal y aquí acabo muchísimas gracias a todos un placer haber estado aquí